Hola a todos que tal, bienvenidos a mi canal, soy Kimmer con un episodio más de la serie Pokémon Light Platinum News Vlog Y bien, me había quedado por aquí, santo Dios que quiero ver los Pokémon que tengo Bien, estamos entrenando a Rodrigo que es un Electabuzz y bueno, porque necesito un Pokémon de tipo eléctrico más que todo A lo mejor ya prende puño, trueno, yo creo que no, pero bueno, vamos a esperar a que sí Estamos en Lending Town, si no me parece, acabamos de llegar a este pueblo Y, uh, ¿qué dice esta? Santo Dios, esta ciudad es muy aburrida, ¿no? Bueno, yo acabo de llegar, al parecer mi hermano ayuda a Steven con sus investigaciones Ok, ¿quién es Steven? Steven, oh, vive aquí, pero ahora está ocupado con un tema muy importante ¿Quién Steven? ¿Cuál de Steven será ese? Bien, una casita aquí, vamos a ver Porque no explore las casitas creo yo, pero yo creo que no me dan nada Bueno, antes de empezar, de continuar con el episodio del día de hoy Quería pedirles una disculpa por no haber subido el Pokémon ayer Uh, madre mía, ¿y esto es aquí? Soldado, muchachos, nos vamos a Kosaka City, ¿en serio? Kratos está a punto de remontar nuestro plan secreto ¿Retomar nuestro? ¿en serio? Madre mía, yo pensé que ya los había eliminado a estos Lo que le estaba diciendo es que quería pedirles disculpas Por no haber subido el Pokémon ayer Porque la verdad es que no me quedó tiempo y no lo quise subir muy tarde Porque pues, no quise sinceramente subirlo muy tarde Así que preferí dejarlo para ahora, así que de antemano les pido una disculpa por eso Y bien, continuamos entonces, bien, por aquí es donde llegamos a este pueblito Y qué raro, yo pensé que el Team... ¿Cómo es que se llama este? El Team Vapor, yo pensé que estaba eliminado Parece que tiene experiencia con los Pokémon Creo... Madre mía, sí, quiero un Rotom Ah, pero es que estos Pokémon no se les puede cambiar el nombre Así que, gracias, pero no Si se les pudiese cambiar el nombre, sí Pero, madre mía, ¿en serio? ¿Eso es todo aquí? No hay nada más en Lending Town Vamos a ver el mapa Porque hay dos caminos Y no sé por dónde tengo que ir Vamos a ver Por arriba Normic City Ok, y aquí, Ruta 505 Bueno, vamos a ir a la derecha Porque por ahí agarraron esos del Team Vapor A ver qué estarán tramando aquí Y bien, Ruta 505 Por aquí no creo, no he capturado Pokémon, creo yo La verdad es que no estoy muy seguro Yo creo que no Bien Ok, ¿qué dice? Tengo un buen equipo Pero todos son de tipo juego Bueno, no me acuerdo Si ya capturé Pokémon aquí Así que voy a ver rapidito aquí En una libreta que tengo apuntado Donde he capturado Porque es que así pues no No atrapo Pokémon En rutas que ya atrapé Y parece que no he atrapado Pokémon aquí Así que podemos capturar un nuevo Pokémon Aquí Así que vamos a ver qué Pokémon no sale Vamos a poner a Pues así vamos a ir O con Facu No vamos a poner a Facu Porque tiene la Tormenta de Arena Así que puedo debilitar al Pokémon Que me vaya a salir Vamos a ver qué Pokémon no sale Madre mía, no me digas que tengo referente Bien, aquí está el primer Pokémon de la ruta Que es, madre mía, un suelo Santo Dios Bueno, esto está bastante interesante Voy a tirarle una Pokébola Porque no quiero que me hagan Lo que me hicieron en el episodio anterior ¿Qué le puedo tirar a este? Lujo Ball, Master Ball Tengo tres Master Ball Ok, Nido Ball Ok, Super Ball No, es que no tengo nada Ultra Ball Vamos a tirarle una Ultra Ball Por favor Suelo Madre mía Ataquearla bien Mientras no haga Ese ataque Por favor, suelo Quédate ahí Carajo, se ha escapado Esfuerzo Madre mía Oh, ok Ya sé lo que hace esfuerzo Te deja a los mismos PS Que tiene Que tú tienes Doble equipo Bien Mientras no haga ningún ataque De esos Que huye Porque en el Madre mía En el episodio anterior Me salió un Un Staribia Y ese desgraciado Me hizo remolino Bien, carajo Lo hemos capturado Y bien En los En los En los comentarios Uno de mis Suscriptores Se llama Emanuel Me dijo que Que le pusiera A Demote A un Pokémon Si lo atrapaba Me dijo que le pusiera A Kiro Así que le vamos a poner Kiro A este Suelo Que es bastante interesante La verdad Así que te vas a llamar Kiro Ahí está Sí, perfecto Kiro Perfecto Ahí está Genial Tenemos un Suelo Un Pokémon Bastante Interesante La verdad Ok Ahí está Perfecto Genial Y bien Ahora sí Ya no podemos Capturar Pokémon Aquí en esta ruta Pero Hemos capturado Un buen Pokémon Que me puede servir En caso de Que pierda A Ikki Aunque me gustaría Entrenar nuevos Pokémon La verdad Nunca entrenado Un Suelo Me gustaría Entrenarlo Pero es que Ikki está En un nivel Altísimo Bien Vamos a cambiar Porque no me la quiero Jugar aquí Vamos a meter Pues a Ikki Precisamente Y Que demonio Santo Dios Vamos a ver Que dice aquí Sunson Lake Ok O sea Lago Sol Sol Hermano Saca la caña Y a pescar Dice Madre mía Este me habla Como que si fuera Un nigga Yo Me dice Hermano Bien Sinceramente Yo no tengo Ni idea Por donde será Pero bueno Vamos a ver Vamos Mi Pokémon Es tan impaciente Dice Ok Que Pokémon Tienes tú Nivel 50 Bien Perfecto Los niveles Están aumentando Los de los Pokémon Amnesia Se sube La defensa especial Pero la defensa física No Y bien Perfecto Fuera de un solo golpe Wailor Es que siempre me confundo Con este Wailor Si Rodrigo Estuviese en nivel Más alto Lo sacaría Pero es que no puedo Bien Ahí está Es que lo confundo Con el otro Con la morsa gigante Que no me acuerdo Como se llama Y este Esta niebla Hace salpicar Santo Dios Ok Vamos con Golpe aéreo Y perfecto De hecho Golpe aéreo Es más fuerte Rodrigo Subió al nivel 36 Quiere aprender Chirrido No Rodrigo Por favor No Perfecto Ahí está Mandibus 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 Vamos a seguir Aunque este es físico Bien Vamos a ir con golpe aéreo Uh Le hemos hecho un buen daño Ahí Y otro golpe aéreo Perfecto Fuera ese mandibus Eh Starmi Aquí si vamos a cambiar O yo creo que seguimos Si vamos a seguir Vamos a hacerle Golpe aéreo Que es muy Radio confuso No por Dios No me confunda Desgraciado Pues vamos con Ala de acero Santo Dios es que lo sabía Giro rápido Pues Imagen No puede ser Dios mío Recuperación Pero que demonios Golpe aéreo Por favor Iki No Pero que demonios Vamos Iki Es increíble No Dios mío Me lo matan Carajo Es increíble Es que a mi me pasan unas cosas Giro rápido Y vamos con lengüetazo Bien Giro rápido Lengüetazo Y fue No Maldito Starmi Que Starmi Este más terrible Dios mío No me fijé el nivel En que estaba Pero bueno Ya nos hemos deshecho De ese Starmi Y bien Vamos a cambiar Aquí Vamos a poner a Pues Aurora Precisamente Ok Por donde Es que no sé Sinceramente Ok Hay una Pokeball Aquí Te mostraré el poder De mis Pokémon Tipo Agua Ok Un Blastoise Ok Vamos a ir con Golpe Madre mía Golpe cuerpo Y casi Lengüetazo Será suficiente No Es que es por eso Me pasa por andármela jugando Pero bien Ese Blasto Y fuera Perfecto Genial Se llamaba Paula Esta Ok Aquí Pokebola Que es esto Por Dios TM19 Esto es Giga Drenado O no Si Como lo sabía Santo Dios No puedo creerme La memoria que tengo Lo recordé Desde la primera región En que lo agarré Pero bueno Y tú que Mi dulce Pokémon Será tu perdición Dice Bueno Yo tengo un Pokémon Muy dulce también Para ti Que te va a hacer Golpe cuerpo Se ha subido la defensa No va a morir Pero de otro Seguro que cae Este Tentacor Perfecto Ahí está Fuera Rodrigo subió al nivel 37 Poquito a poco Está subiendo de nivel Y bastante rápido También Así que Vamos muy bien Por esa parte Y hemos llegado A donde Ok El lago Sol Sol Santo Dios Que nombre más raro Kosaka City Es una ciudad Muy rústica Dice Madre mía Del amor hermoso Entonces hemos llegado A otra ciudad Kosaka City Ok Deberías ir al gimnasio Es muy grande Dice Bien Se acabó el repelente Perfecto Estoy entrenando A mi Stonky Pero no quiere evolucionar Madre mía Hay un gimnasio aquí ¿De qué tipo será? Tengo que tener cuidado Con los gimnasios ¿Y tú qué? Viejito Sabes que en Kosaka City 1R Hace mucho tiempo ¿En serio? Pues ni idea Bien ¿Y tú qué me dices? Veo que tus Pokémon Te quieren mucho Por eso te voy a dar A mi Tirogue Madre mía No, no quiero Porque es que no se le puede Poner mote Si se le pudiese Poner mote Parece que Entonces Eso querrá decir Que el gimnasio Es de tipo Lucha Creo que había Unos tipos Muy sospechosos Por la torre Dice Santo Dios Aquí andan los del Team Vapor Bien Vamos a explorar Las casitas Vamos a ver ¿Tú qué? La Torre Sky Es muy importante Para todos nosotros Torre Sky Seguramente tendremos Que ir ahí Y bien Esta casita ¿Qué? Ok ¿Tú qué? Santo Dios Gracias a la casada Es muy poderoso Ok Y esta niña Que me dice Niña Mi hermano tiene Un poderoso Alakazán Pero yo tengo Un bonito Rals Bueno Rals me gusta mucho Especialmente Cuando evoluciona A Galay Quiero participar En la Liga de Lauren Pero nunca gané A Rebeca Dice Bueno Rebeca No me acuerdo Cual era Rebeca Pero bien Luchadores Tenemos que estar Siempre preparados Bueno No me dicen nada Esto Vamos a curarnos Porque yo creo Que aquí hay un gimnasio Aparte está Esa Torre Cielo Torre Sky Bien Vamos a curarnos Rapidito Bien Perfecto Ahí está Vamos a poner A Iki De nuevo En el primer lugar Porque Parece que aquí Hay un Aquí está el gimnasio Santo Dios Será de tipo lucha Bien Vamos a entrar aquí Perfecto Dicen que un grupo de extraños Se coló en la torre Madre mía Del amor hermoso Aquí andan los del Team Vapor Me encanta intercambiar Porque quiero cambiar Tu Medicham Por mi macho Lo siento Pero es que no tengo Ningún Medicham Así que Vas a tener que esperar Madre mía Del amor hermoso Pero que grande es este lugar Y ustedes que Deberías ir al gimnasio Es muy grande Dice Santo Dios Ok Me dice lo mismo Y esta casita Tu que me das algo Que buen día hace Edis O algo así No me fijé Bien Madre mía Es que hay muchos caminos Ruta 506 Bueno primero vamos a ir A ver que onda Con el gimnasio Ok Uy esto Santo Dios Hola entrenador Soy Lucy Dice Líder de gimnasio No puedo aceptar su reto Ahora Hay unos tipos extraños En la torre Sky Y tengo que detenerlo Dice Madre mía Ok Se llama Lucy Y esta Vamos a ir entonces A ver a donde La torre Sky Es muy importante Contiene prácticamente Toda la historia De la ciudad Ok ¿Será esta? Si esa es Madre mía El amor hermoso Bueno tenemos que entrar Aquí entonces Bien Vamos a ver que está pasando En esta torre No me digan que me haya salido Pokémon de tipo fantasma Aquí Ok ¿Y tú qué? Este templo fue la primera Construcción de Lauren Ok Genial Madre mía Aquí están los del Team Vapor El equipo Vapor Vuelve Dice Allá anda Que a Lucía Bien Vamos a ver en qué nivel Está su Pokémon Nivel 48 Bastante bien Lo malo es que Lo malo es que Pues vamos con ataque de ala Con fuego Fato Santo Dios Vamos a cambiar Vamos a meter a Facu Persecución Me ha hecho el desgraciado Santo Dios Bien Vamos a ir con Triturar Perfecto Y ese dos Q Fuera Perfecto Madre mía Uh Aquí podemos capturar Un nuevo Pokémon Así que hay que estar muy atentos A ver a qué Pokémon nos sale Y Uh Santo Dios Maldición Bueno Te vas a suicidar dos solos Gracias Perfecto Ahí está Fuera este Están al nivel 48 Bien Tengo que cambiar Vamos a meter a A Facu Y no sé cuántos Habrá aquí Idiota Nunca nos Estropear los Planerys Bueno Ya los estropeé una vez Así que estoy dispuesto A hacerlo otra vez más Gabay Madre mía Del amor hermoso Pero ¿Por qué? Me salió un Gabay Terremoto para ti Curia Dragón Bien Perfecto Fuera Es el Gabay Y un solo golpe Y un Roselia Aquí vamos a meter a ¿A quién meto? Pues a Iki Vamos Tú puedes Vamos a hacer Golpe aéreo No muere Creo Sí ahí está Perfecto Muere Genial Idiota Nunca más Nos estropearán los Planerys Pero si te acabo Bueno Está bien Ok Seguimos Santo Dios El equipo Va por dominar el mundo Dice Perfecto Que tienes un Dusklog Madre mía El amor hermoso Bien Vamos con Triturar Y ese Dusklog Lo aguantó Es que Dusklog tiene muy buena defensa No puede ser Desgraciado Ya deja de quemarme Bien Santo Dios Me ha quemado una vez más Otro Dusklog Vamos a ir una vez más Con nivel 50 Ok Poco a poco van subiendo los niveles Y ese Dusklog De otro va a caer Bien Perfecto No ha sido necesario Él solo se ha suicidado Genial Ok Madre mía Es que ahí está Esta Lucía Está un poquito como loca ¿Qué te pasa mujer? Lucy Estoy pensando en un plan No me lo molestes ahora Dice Bueno Mientras tú piensas Yo peleo En serio Que mujer Ok Este dice que el equipo Va por dominar el mundo Bien Tiene un Beigon Madre mía Vamos con terremoto No va a morir Uff Se quedó a nada Pero la tormenta de arena Lo va a matar Perfecto Y vamos a cambiar Santo Dios Ok Altaria No puede ser Dios mío Vamos a meter a Sealord Que tiene Bendisca Perfecto Y nunca me falla El Bendisca Bueno Si me lo ha fallado Un par de veces Pero bueno Ahí está Lo ha acertado Un Crocorrof Crocorrof Aquí vamos a Nos vamos a seguir Con él Y vamos a hacerle Un Surf A este Crocorrof Surf para que De un golpe caiga Perfecto Ahí está Fuera ese Crocorrof Y ahora que Perfecto Eso es todo Genial Madre mía No sé Si cuánto más faltará Porque necesito ir a curarme No puedo ir así Madre mía Es ahí Allí están Bueno Voy a hacer un corte aquí Y voy a ir a curarme Así que ahorita regreso Bien Aquí estoy de regreso Ya para seguir Peleando Y bien Vamos a ver Estos tipos que quieren aquí Madre mía Está Rayquaza Ahí no me lo puedo creer Madre mía El amor hermoso Ok Santo Dios Kratos Tú de nuevo Dice Vamos a capturar a Rayquaza Como sea Mi santo Dios Hay que pelear contra él Bien Líder Vapor Kratos Vamos a ver Altaria Santo Dios Nivel 42 Santo Dios Tengo que cambiar aquí Le hago un Avalancha Vamos a avalancha Danza Dragón Cuidado No me lo falles Perfecto Por favor dime que muere Carajo No ha muerto ¿Qué hago? Le hago un triturar Me la juego Danza Dragón Perfecto Por favor Que muera No No ha muerto Pero la tormenta de arena Si carajo La tormenta de arena Lo ha cargado Bien Madre mía Salames Malditos Dragones Como los odio Vamos con Siyalord Que tiene Bendisca Por favor no me lo vayas a fallar Nivel 65 Por favor no me lo falles Bloqueo Ok No puede escapar nada Ahora Santo Dios Pero por qué me lo falles Siyalord Por favor no me lo falles Puño Cometa No Para allá Para allá Para allá Carajo Pero que demonios No lo falles Si carajo Ahí está Por favor dime que muere Tiene que morir Malditos Salamence Casi me mata Siyalord Bien Vamos a cambiar Aquí entonces Rodrigo sube Nivel 39 Está subiendo muy rápido De nivel Duskneor Noir Duskneor Bien vamos a meter A Wafflecito Perfecto Para que lo intimide Carajo Lo intimidamos Está en nivel 65 Están en buen nivel Y nosotros pues también Vamos a ir con Con un Danza Dragón Perfecto Ahí está Ignosis No puede ser Dios mío Tendré algo Para curar Esa hipnosis Vamos a ver Santo Dios Que no me lo puedo creer Es que no tengo nada Para curarme Ay Dios mío ¿Qué hago? Pues tendré que despertarme Así Vamos a ir con cascada Vamos Wafflecito Come sueños Santo Dios Bien lo aguantamos Bastante bien Vamos Wafflecito Despiértate Bien carajo Se ha despertado Y Uh que poquito Bien Voy a tener que hacerle otro Porque es que no tengo nada más Bien De otro cae Cuidado Cuidado Que me matan a Wafflecito Por favor No uses restaurar todo O algo Si carajo Ahí está Fuera ese Duskneor Que me dan problemas siempre Ah Me haces enfadar mucho Dice Bueno eso te pasa por andar Tratando de capturar legendarios Vas a seguir molestándonos siempre Pero con el poder de Rayquaza Dominaremos el mundo Dice Santo Dios Y este quien es No tan deprisa Dice Desgraciado Dice Garcho Usa garra Dragón Santo Dios Pero quien es este tipo Maldito desgraciado Dice Vosotros estáis causando problemas En Lauren ¿Verdad? Pues acabaré con todos vosotros Como que me llamo Blake Campeón De Lauren Blake En serio Santo Dios Este es el campeón Y se va a ir Rayquaza Ok Ahora que Rayquaza Se fue Volveré al trabajo Dice Madre mía Santo Dios Ese es el campeón De aquí Ok Bueno ¿Y tú qué? Este templo fue La primera concesión De Lauren Bueno Parece que ya todo Volvió a la normalidad Madre mía El amor hermoso Bueno hemos conocido El nuevo campeón Que se llama Blake Santo Dios Pero que demonios Pelea esta Purugli Pero yo pensé Que no peleaba Ay le echo a triturar Que tonto que soy Por favor Facu No Dios mío Pero Que demonios Vamos terremoto Encanto Que demonios Maldito Purugli Bien Perfecto Fuera Esta gente Yo pensé que no peleaban Tú no peleas Cierto No este no pelea Me dice lo mismo De hecho que el anterior Perfecto Ya estamos fuera Este viejito Nada Perfecto Madre mía Santo Dios El campeón El campeón Tiene Pokémon De tipo dragón Entonces no me lo puedo creer Dios mío Como me dan problemas Los Pokémon De tipo dragón Pero bueno Vamos a curarnos Y ahora si podemos ir al gimnasio Entonces vamos a meter Aiki Tendrá Pokémon De tipo Lucha Sinceramente No tengo ni idea Pero ya lo vamos a descubrir Perfecto Santo Dios Y ahora que No este es Silver Mejoré mucho Kimber Voy a ganar Esta batalla Dice Santo Dios Bien Tienen 3 Pokémon Charizard Madre mía Vamos con Golpe aéreo Bien Le hice un daño Giro rápido Lo ha fallado Y golpe aéreo Fuera es el Charizard Lo siento mucho Charizard Y bien Agron Ok Aquí vamos a cambiar Vamos a meter Aquí meto A Facu Perfecto Que tiene terremoto Y ese Agron Pues va a sufrir mucho Creo yo Terremoto Y Agron Es tipo acero Roca Creo yo Es que se me olvida Madre mía Es que soy tonto Bien Perfecto Y un Feraligueros Contra este Feraligueros Aquí es donde necesito Un Pokémon de tipo eléctrico Pero como no lo tengo Vamos a tener que meter Pues voy a meter A Iki Perfecto Iki Que le va a hacer Un vuelo Vamos a ver Cuanto daño Un eje vuelo Cuchillada Cuidado con ese Que puede ser crítico Está en el mismo nivel Que el mío Chirido Me baja la defensa Bien Ahora le vamos a hacer Un ataque Golpe aéreo Que es más potente Supuestamente Si ahí está Perfecto Y fuera ese Ese Feraligueros Genial Perfecto Derrotamos a Silver Vaya Que poder Dice Bueno Tiene los 3 iniciales Dios mío Es increíble No me lo puedo creer Rodrigo Está evolucionando Santo Dios Que sorpresa Esta si carajo Si carajo Que Pokémon Este no me lo puedo creer Esta si que es una Un agradable sorpresa Santo Dios No me lo esperaba La verdad Ni sabía Como evolucionaba Dios mío Es increíble Y ahora Y ahora que Bueno Ya estoy aquí De regreso Y resulta que Cuando evolucionó Electabuzz A Electivire Ese Pokémon Estaba buggeado Y me trabo El juego No se podía Avanzar más De hecho Lo dejé ahí Un poquito Para que mirasen Que ya no podía Avanzar más Yo pensé Que era un bug De esos Que solo tenía Que darle Avanzar al tabulador Pero le di a avanzar Como por 5 minutos Y no pasó nada Entonces se trabó El juego Por lo tanto Me tocó Volver a iniciar Y hacer todo Lo que había hecho Porque Electivire Está buggeado En este juego No lo puedo tener Entonces en el equipo Así que Lastimosamente Lo he tenido Que dejar en el PC Porque no lo puedo Entrenar Entonces en su A cambio de él He traído A lo que sería A Todd A Todd Que es un Esromish Porque es que No puedo entrenar A ese Electivire Me tocó repetir todo Todos los combates Tuve que hacerlo todo Desde el inicio Pero bueno Así me quedaron Mis Pokémon No me acuerdo Cuál estaba En más nivel O menos nivel Siempre atrapé A lo que sería ¿Cómo se llama? A Zuelo Que se llama Que le puse Kiru Demote Porque pues Ese fue el Pokémon Que capturé Entonces aquí está El ¿Cómo se llama? El Electabuzz Lastimosamente No lo puedo evolucionar El Electivire Porque el juego Se arruina Se traba No puedo avanzar más Es un bug que hay Y aquí está Zuelo Que le puse Kiru Demote Como me lo habían dejado En los comentarios Y bueno Y bueno Lastimosamente Eso pasó Así que voy a darle El ¿Cómo se llama? El repartir experiencia No se lo puedo dar A Todd O a A este Pero no sé Cómo evoluciona ¿Evolucionará acaso Con una Una piedra hoja? Vamos a ver Aquí Quitamos Piedra Por favor Dime que tengo Una piedra En serio No tengo Una piedra Hoja No me lo puedo creer Piedra fuego Piedra fuego Piedra Por favor Que tengo Una piedra hoja Es que es increíble Piedra trueno Madre mía No tengo Piedra Hoja Es la única Que no tengo Madre mía Bueno No sé Cómo evolucionará Pero bueno Ahí lo vamos a ir Leveleando Y ahora sí Madre mía Es increíble Me tocó volver a hacer todo Vamos a ir al gimnasio Y entonces Tengo a Iki Sinceramente No sé en qué nivel Estarán Pero espero Estar preparado Sí Este tipo de lucha Como podrán ver Vamos a ver Qué me dice este Bueno Este tipo de lucha Ok Y aquí Qué onda Perfecto Bien Santo Dios No hay nadie Pero qué demonios Dónde están Dónde Aquí están Perfecto Ya me había asustado yo Bien Vamos a ver Mi fuerza es muy superior A la tuya Dice Ok Ya lo vamos a ver Santo Dios Polibran Ok Nivel 52 Cuidado con los niveles Golpe aéreo Y Perfecto Fuera ese Polibran Genial Y todo empieza a ganar Nivel Hitmonchan Bueno Este cae De un golpe aéreo Creo yo Sí Perfecto Genial Me va a venir muy bien Iki En este gimnasio Y ahora Hitmoni Perfecto Y otro Hitmoni Fuera Genial Perfecto Quiero ver Si evoluciona Toad Sinceramente No sé Espero que sí Bien Uff ¿Qué más? Otro entrenador aquí Perfecto Madre mía Mi fuerza es muy superior A la tuya Bien Ya lo veremos Perfecto Y me saca un Medichan Santo Dios Nivel 50 Bien Vamos con golpe aéreo Y fuera ese Medichan Los niveles están subiendo Bastante La verdad Porque Recordemos Madre mía Me he intimidado Pero lo he derrotado De un solo golpe Es increíble Este Iki Es muy bueno Bien Toad Ha subido de nivel Espero que evolucione Hitmoni Vamos a cambiar Aquí creo yo Es que no sé a quién meter Pues yo creo que voy a continuar Con Iki Yo creo que lo podemos derrotar Aguante Perfecto Siempre Y ahora vamos con imagen Y ya seguimos Ni fuera Perfecto Genial Bien Lucy te derrotará Dice Bien Perfecto Está evolucionando Genial Increíble No tuvimos a Electivire Pero bueno Vamos a tener entonces A un Breloom Que se llama Toad Ahí está Perfecto Ahí está Tenemos un Breloom Y no aprendió ningún ataque Como podrán ver Este si no está bugueado Así que lo vamos a ir entrenando Poco a poco Tipo lucha grasa Tipo lucha planta Quiero decir que soy tonto Naturaleza Break Parece que tiene muy buen ataque La velocidad no está nada mal Así que pues Bastante interesante Este Pokémon Lo vamos a ir entrenando Poco a poco A ver qué tal Y bien Solo me queda la líder No sé cuántos minutos irán del video Porque como les dije Estuve esperando como 5 minutos Para ver si Se me Se me desbugueaba Pero no se desbugueó Así que Hacemos el líder del gimnasio Y lo dejamos por ahí el episodio Gracias por ayudarme En la Torre Sky Pero te derrotaré Con el poder lucha Madre mía No fui a curarme Que soy tonto Dios mío Santo Dios Ay Dios mío Tiene 3 Pokémon Bueno Polygram Madre mía Nivel 66 Bien yo creo que podemos Bien No Maldición Ha sobrevivido ¿Qué me va a hacer Telepata Ok Y esto Y esto que hace No me fijé Por acá Fajarle rápido Perfecto Polygram Fuera El primero Y ahora ¿Qué? Lucario Lucario Bien Para Lucario Tengo a Facu Que es tipo Tierra Así que le va a hacer Un terremoto Y ese Lucario No creo que lo aguante Perfecto Ahí está Genial Y vamos con terremoto Madre mía Me baja la defensa Pero yo creo que cae De un terremoto Este Si carajo Ahí está Es que es súper efectivo Es tipo Lucha A cero Así que ese Lucario Fuera Carajo Y un mashup Bueno Vamos a meter a Iki Una vez más Y yo creo que No sé qué hacer Nivel 68 Si se fijan Ya tiene más nivel Que yo Vamos con golpe aéreo Santo Dios Es que me lo he cargado De un solo golpe Es que este Iki Es muy potente Aparte me salió Con naturaleza favorable Que es Adamant O firme Firme Si es firme Creo yo Si Perfecto Nivel 35 Y subió 4 puntos En ataque Bastante bien Genial Y bueno Hemos ganado la medalla Que poder físico Dice Bueno la verdad que si Iki Pues me vino muy bien aquí Tus ataques son muy efectivos Toma la medalla Fuerza Perfecto Ahí está Y ahora que me das Tiene la medalla fuerza Con esa medalla Podrás usar demolición Para destrozar Peñasco Dice Santo Dios Ok Me ha dado demolición Ok Esto está bastante interesante Vamos a ver Madre mía Es que es increíble No me lo puedo creer Porque le podemos enseñar Demolición A nuestro queridísimo Toad Ahí está Perfecto Toad Si carajo Lo puede aprender Perfecto Me ha venido muy bien Entonces le vamos a enseñar Demolición A Toad Y le vamos a quitar Polvo veneno Golpecabeza Megagotar Drenadoras Creo que polvo veneno Si vamos a quitarle polvo veneno Perfecto Ahí está Muy bien Y ahí está Genial Bueno Hemos ganado la medalla Del gimnasio Sin ningún problema La verdad Bastante fácil Y Dios mío Lamento mucho Lo del bug Pero es que no es culpa mía No está en mis manos Eso Y bien Creo que vamos a dejarlo por aquí Así que espero que les haya gustado El episodio del día de hoy Y si es así Denle like Suscríbanse Compartan con sus amigos Y en la descripción del video Encontran mis otras series Por si quieren echarles un vistazo También están mis redes sociales Por si deciden seguirme ahí Así que muchísimas gracias Por ver el video Cuídense mucho Adiós Adiós